Saber cuáles son los países que están en contra, o que estaban en contra en ese momento de lo que estaba haciendo México, que me parece fantástico. El pueblo mexicano ayudando da todo, 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 todo. Y eso lo veo yo también por el cariño que me tienen a mí, el cariño que le tienen al canal de YouTube, todos los mexicanos. Así que me imagino en ese momento la solidaridad con el pueblo ruso, con la gente, ¿no? ¿No? ¡Hola! ¿Cómo andan? ¿Qué onda, carnales? ¿Qué onda, carnalitas? ¿Están ahí listos, preparados para otro video? Vamos a poner un poco de información, espero que así sea y que ustedes estén del otro lado, disfrutando seguramente de este programa. Y les agradezco a cada uno de los que se están suscribiendo, a todos los que están mandando los mensajes, al WhatsApp, a todos los que se están uniendo al grupo. Así que de corazón, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, bueno, como te decía, suscríbete, así me das una mano, en septiembre estaremos viajando a México. Así que nada, pusimos una meta ya por enero, pusimos la meta de los 500.000 suscriptores, vamos a ver si llegamos. Y si no, por lo menos lo vamos a intentar. Así que gracias de verdad a cada uno de los que se suscriben, a los que le dan like, a los que comparten el video, o los videos que ven del canal en sus redes, en su grupo de WhatsApp. Y obviamente a todos los que dejan los comentarios opinando en cada video, ¿sí? Vayan dejando los comentarios, así podemos interactuar, así ustedes pueden opinar. Opinen igual o no opinen igual, no importa. El tema es que opinen siempre con respeto. Sin faltar al respeto al otro, pueden opinar lo que tienen ganas en el canal, esa es la idea. Bueno, gente, vamos a ver el video del día de hoy, dale. En la actualidad, el mundo ha tenido un cambio abrupto. Se acabaron las épocas en las que había un solo líder indiscutido. Dejaron de existir los tiempos en los que había una sola potencia económica, política y bélica en todo el globo. Hoy en día, Estados Unidos ha sido destronado de su poder. El mundo se ha vuelto multipolar y está mirando hacia otros horizontes. En especial, son China y Rusia, las naciones con más poderío económico del presente. Y nosotros los argentinos, vámonos los argentinos. Mi ley peleado con Rusia y con China, nada, sí. Es un... proyecta, proyecta, eh, proyecta, proyecta. Ay, Dios. Casi no hay país en el mundo que no tenga tratos comerciales con estas nuevas potencias. Mientras tanto, el gobierno de Estados Unidos intenta hacer de todo para conservar, aunque sea, un poco de su antiguo liderazgo. Y lo primero que hace es apuntar lo que históricamente fue su patio trasero. Uno de sus principales objetivos es el vecino más inmediato hacia el sur, México. Sin embargo, el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, no es como los mandatarios anteriores. Y él no se agacha fácilmente ante los intereses estadounidenses y prioriza el bienestar de los mexicanos. Vamos, vamos, eh. AMLO y ahora la doctora Claudia va a seguir. Y va a seguir yo más todavía, mucho más, mucho más por México. Y esa es la razón por la que la prensa estadounidense comenzó a realizar una campaña de difamación contra López Obrador. Periódicamente inventan denuncias falsas que lo acusan de tener contactos con el crimen organizado del país. Qué locura, eh. Todo lo que hacen, son así los gringos, eh. Estados Unidos son así, me lo dejan ahí en los mensajes, son así. Te quieren un minuto al otro minuto, te odian y te destrozan de cualquier manera. Si no crees, si no haces lo que ellos quieren, sos el peor de todos. Y te difaman por todos lados. Así que, atenta la doctora Claudia, nueva presidenta de México, con este tema también. La verdad de estas noticias es fácil de demostrar. Pero a los medios de comunicación estadounidenses, lo único que les interesa es generar rápido impacto e instalar en la opinión pública una supuesta imagen negativa del presidente mexicano. Esta estrategia busca socavar la legitimidad de su gobierno, erosionar su base de apoyo y desviar la atención de las políticas que afectan los intereses estadounidenses en la región. Pero Andrés Manuel López Obrador guarda un as bajo la manga. Durante su sexenio, ha forjado una excelente relación con las nuevas potencias económicas de la actualidad. Es verdad. Quizá la relación más estrecha de México actualmente es con Rusia. El país latinoamericano vende a los rusos metales, maquinaria industrial y productos vegetales, además de una considerable cantidad de petróleo y gas. Rusia, por su parte, brinda a México una gran cantidad de armamento para fortalecer su defensa. Se trata de una enorme contribución del gobierno ruso, ya que los mexicanos necesitan estar preparados ante un hipotético conflicto, sobre todo si se tiene en cuenta su cercanía con los Estados Unidos. Recuerden videos atrás que hemos hablado del tema de Rusia y los armamentos. Vayan a buscar los videos, si tienen ganas. O por ahí lo dejo en algún link yo. Hablamos sobre los armamentos que le da Rusia a México y la verdad es impresionante. Incluso Rusia regaló a México una veintena de aviones Su-27 de última generación. Es uno de los regalos más generosos en material bélico alguna vez realizado por una nación a otra. ¿A qué se debe esta generosidad de Rusia con México? Hace 100 años, el país latinoamericano tuvo una actitud de solidaridad en un momento realmente grave. Cuando más lo necesitaba, México no dudó en movilizar todos los recursos para ayudar a los habitantes rusos. Y Rusia no se olvida de esto. Aquí le contamos el origen de esta fraternidad entre México y Rusia. A ver si muchos conocían esta historia, yo creo que sí. Pero si quieren dejarla en los comentarios, algún dato que no escuche acá, me lo pueden dejar ahí en los comentarios. Así lo leo y así me voy interiorizando en muchas cosas más de las que cuentan acá. México fue el primer país del hemisferio occidental en reconocer a la Unión Soviética y en recibir embajadores de ese país en su territorio, así como enviar representantes diplomáticos mexicanos hacia allá. En efecto, la Revolución Soviética tuvo una gran influencia en la vida política de México. Durante la Revolución Mexicana, se adoptó un sistema híbrido entre el socialismo de Estado y el capitalismo. Así lo demuestra una carta enviada en 1918 por Emiliano Zapata, donde asegura que los ideales de la Revolución Mexicana son los mismos que los de la Rusa. Unos años más tarde, cuando asumió Álvaro Obregón como presidente de México, los Estados Unidos enviaron una carta diplomática en la que pedían al gobierno mexicano tomar las medidas indicadas para impedir todo comercio con la Rusia bolchevique. Además, la Casa Blanca ordenaba atenerse a ciertas medidas para aislar a la Unión Soviética de Occidente hasta que abandonara el sistema de gobierno comunista. Las órdenes estadounidenses incluían negar documentos de partida a todo buque ruso en los puertos occidentales, no permitir que se enviara a cualquier clase de mercancía a Rusia, negar la salida de la nación a todas las personas que tuvieran intenciones de ir a ese país, así como impedir el ingreso al país de todo aquel que viniera de la Unión Soviética. Obregón leería esta carta con mucho cuidado para después, visiblemente enojado, romperla y ordenar que no se le diera respuesta, ya que Estados Unidos no tenía el derecho de ordenar qué medidas debían tomar otros países y con quién debían mantener relaciones diplomáticas. La ofensa del entonces presidente mexicano demostraba que a México había que respetarlo y que nadie tenía que entrometerse en sus asuntos internos. Mientras tanto, en Rusia las nuevas políticas económicas elaboradas por Lenín comenzaron a tener efecto negativo. Estatizaron todos los campos agrícolas, los elementos productivos y las herramientas de trabajo. Y esto, sumado al aislamiento del occidente generado por los Estados Unidos, creó una situación de hambruna inmediata en las zonas del Volga, las inmediaciones de los Urales, el Cáucaso, Crimea y parte de Ucrania. Para empeorar las cosas, una terrible sequía destruía los pocos sembrados disponibles en la región. De esta forma, los granjeros rusos dejaron de proveer granos al resto de la población y tampoco pudieron recoger semillas para la siembra de invierno de 1921 ni la del verano de 1922. Y el hambre se va extendiendo a una cuarta parte de la población rusa, por lo que millones de habitantes murieron a consecuencia de esta situación y muchos otros se vieron obligados a abandonar sus tierras. Los representantes diplomáticos de México ubicados en aquel país informaron de inmediato al gobierno mexicano lo que estaba sucediendo en la Unión Soviética. Obregón vería esto como una doble oportunidad. En primer lugar, prestar auxilio a la población rusa cuando más lo necesitaba. En segundo lugar, vengarse de los Estados Unidos por tratarlo indignamente, diciendo lo que podía o no hacer como si fuera un lacayo del vecino país del norte. Fue entonces que Obregón organizó, a través del Comité Pro Auxilio del Hambre en Rusia, colectas de dinero y alimentos para enviar a la Unión Soviética. La respuesta de la población fue inmediata. La gente aportó con lo que pudo donar, ya sea dinero, comida u otras cosas. Impresionante la historia, impresionante. No sabía absolutamente nada de esto. Por eso está bueno ver y está muy bien armado el video y la edición, gracias a los que me pasaron el link para que esté reaccionando a este video, porque es una parte que yo no la conocía y que me encanta conocer. Así que si ustedes después le quieren agregar mucho más a esta historia, que sepan o que les hayan contado, me lo dejan ahí abajo en los comentarios, así yo lo puedo ir leyendo como les dije recién. Los mexicanos estuvieron dispuestos a ayudar a los rusos, a pesar de ser una nación muy distante y tener diferente idioma, costumbres y religión. Al fin y al cabo, si trataba de personas que estaban muriendo de hambre, México tenía a su disposición algo para ayudar y así lo hizo. La campaña de solidaridad con la Unión Soviética alcanzaría su mayor intensidad de 1922 a 1923. En este último año, el gobierno mexicano dispuso que varias toneladas de excedentes de la Producción Nacional de Alimentos fueran enviadas a Rusia. Así fue como varios buques mexicanos partieron de los distintos puertos del país, llevando alimentos y ayuda material a los ciudadanos rusos. Incluso el presidente Obregón intervendría personalmente cuando varios inspectores de aduanas en México se rehusaban a dar visto bueno para que partieran estas embarcaciones. Esta acción ejemplificó el compromiso humanitario y la colaboración entre ambas naciones, superando barreras logísticas y políticas para proporcionar alivio a quienes sufrían por la hambruna en la región del Volga. Los buques con la apreciada carga fueron recibidos con beneplácito por el gobierno y pueblos soviéticos el 25 de mayo de 1923. Luego de esto, el presidente Álvaro Obregón recibió una carta procedente del representante de la Cruz Roja Rusa en Nueva York. En ella, el Comité Central agradecía al gobierno de Obregón por la ayuda brindada por el pueblo de México a las víctimas de la hambruna en la región del Volga, resaltando el profundo acto humanitario que fortaleció los lazos diplomáticos entre ambas naciones en un momento crítico. No es posible establecer el monto exacto de la ayuda total reunida por los diversos comités y agrupaciones humanitarias, debido a que era canalizada a través de muchas organizaciones de beneficiencia y de la Cruz Roja Soviética radicada en los Estados Unidos. Además, los buques que partían desde México se llenaban casi al tope y no se registraba la cantidad exacta de los elementos enviados. La cosa no se detiene en estas acciones. Esta ayuda llegaría más allá cuando el gobierno de Obregón entregó fondos necesarios para la construcción de un hospital en Yalta. Impresionante lo que hicieron. Impresionante el pueblo mexicano lo que hizo. Wow. Solucionó muchos problemas sanitarios de los soviéticos. Hubo muchos países que criticaron las acciones de México, pues estaba auxiliando a un gobierno que con sus políticas económicas, agrarias y sociales, estaba condenando a su propia población a la pobreza. Sin embargo, México decidió ver más allá de la política. De esta manera, el país percibió que estaba ayudando a salvar la vida de una innumerable cantidad de personas sin nombre, pero con derecho a vivir. Totalmente, totalmente, totalmente acertado. Ahora, qué lástima que no dice cuáles fueron los países que se pusieron en contra de lo que estaba haciendo México. Si alguno lo sabe, que me lo deje ahí en los comentarios, por favor. Si alguno sabe cuáles son los países, me encantaría saber cuáles son los países que estaban en contra de México o en contra de lo que estaba haciendo México ayudando a Rusia. A los mexicanos de ese entonces, salvar una vida siempre estaba por encima de cualquier cosa. Por otra parte, fue una manera sutil de decirle a los Estados Unidos que a México no se le da órdenes como si fuera un lacayo, sino que se le respeta. Eso, a México se lo respeta, carajo. Por otra parte, Álvaro Obregón no fue el mejor mandatario que ha tenido al país. Al contrario, ha sido uno de los peores. Fue quien firmó los infames tratados de Bucareli, así como el que mandó a asesinar a Pancho Villa. Pero también tuvo un destello de luz, como lo demuestra esta ayuda humanitaria enviada a Rusia, sin importar las relaciones políticas del momento ni las ideologías. Rusia atesoró para siempre este acto de solidaridad por parte de México. Por eso, el actual presidente ruso, Vladimir Putin, acaba de facilitar armamento al ejército mexicano para fortalecer su defensa, aparte de entregarle 23 aviones de última generación. No solo eso, la Federación Rusa reiteró en muchas oportunidades que, en caso que México entrara en guerra en el futuro, este gran país y actual potencia los apoyará incondicionalmente. ¿Piensas que México tendrá siempre buenas relaciones con Rusia? ¿Hay posibilidades de que este país lo apoye en caso de entrar en un conflicto bélico? Estaremos leyendo tus opiniones en los comentarios. Si te gustó este vídeo, no olvides suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de nuestros nuevos contenidos. Por esta razón... ¡Impresionante! No dijeron el nombre del canal ahí que había hecho el vídeo. Muy buen vídeo, muy buen vídeo. La verdad no sabía nada, pero lo interesante es que ustedes por ahí vayan contándome de esta historia, que seguramente ustedes la saben ya y tienen mucha más información o no, o la que hay en el vídeo es lo que lo que se puede decir. Me gustaría saber, saber, saber cuáles son los países que están en contra o que estaban en contra en ese momento de lo que estaba haciendo México, que me parece fantástico. El pueblo mexicano ayudando da todo, 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 todo. Y eso lo veo yo también por el cariño que me tienen a mí, el cariño que le tienen al canal de YouTube, todos los mexicanos, así que me imagino en ese momento la solidaridad con el pueblo ruso, con la gente, ¿no?, que se estaba muriendo de hambre. Así que algo bueno hizo en ese momento su presidente. Seguramente después, como decía ahí, ha hecho otras cosas terribles. Pero bueno, una parte humanitaria hizo y que le va a traer de, creo que de por vida el beneficio de México y Rusia que estén ahí juntos y siempre Rusia va a apoyar a México, sea lo que sea que pase. Y creo que México también va a estar apoyando a Rusia así, en esta hermandad de países. Así que muy buen video, me encantó. Gracias de verdad a todos los que me están pasando links para que esté reaccionando ahí en mi WhatsApp. Se suman al grupo, me dejan los links de los videos que a ustedes les parece que están interesantes para mostrarle a la gente de otros países o para mostrarle a la gente de México también. Gracias de verdad a suscribirse, vamos a darle muy, pero muy, muy buen like masivo como hacen siempre y obviamente espero leer todos los comentarios así podemos debatir. Siempre con respeto, vamos.